Ya, como te sé Kunsepi, ah, maura No fumes porro domingo, mentalidad de vikingo Tienes poco de civismo, no criticas el fetichismo Sal de tu casa a las cinco, todas muchachas lo mismo Fuck off, romanticismo, ganas de ir al abismo Coleccionismo de drogas, tu sonrisa y tu alcoba Era mi musa, mi amada, loca buena jugada Era de color vivido, de bracillo hasta mordido Ahora duermo con tu almohada Y quiero el polvo del que da en la... Bendiste mi cara, sobraban agallas Abría botellas, decían que parara Creencias venían, quería caricia No aquella malicia que tú deseabas Salía de noche, volvía de día Cuando levantaba sentí que caía Mi alma vacía, cedía Aguantada por hilo que yo ni sabía Mi cuerpo y mi mente presentes sin perder el auto Aturdía, un chaval de catorce con conciencia fría Pero resistía, por su abuela es la energía que transmitía Te cortan las lenguas y escupen sangría Mojito elegía, cual te bebería Lo que ahora son, no to' la supremacía Te enseña y te guía, te llevo a utopía Cuando fumes porro domingo Mentalidad de pikingo Tiene poco de civismo Yo critico el fetichismo Sal de tu casa a los cinco Toda muchacha lo mismo Fuck off, romanticismo Que no te irá al abismo Cállate, putita, porque ya está bien Pa' que no te vas conmigo Si también con él Parece que eres muy altetic, puta, big me, girl No sé si me altura tampoco al nivel No mereces que te piense ni un minuto más Como siempre daba más de lo que tú me das Ahora miro por los directos y tú ya no estás El amor que siente muerto ahora descansa en paz Nena, mira Hablé de ti a mis amigos y me dijeron que no valían la pena Aun así lo intenté, iba dispuesto y sin problema Me diste la espalda y salieron tres temas Pa' que o zorra Yo fumo porro domingo Mentalidad de pikingo Que le follé en al civismo No me critico ni a mí mismo Yo fumo porro domingo Mentalidad de pikingo Que le follé en al civismo No me critico ni a mí mismo Bebiendo negritas, fumando malboro Robando los guiris, vendo en compro oro Pillando litronas pa' ver el partido Saliendo de noche parezco vampiro Clavo la mirada, cambia de sentido Niñatos se van, acaban resentidos Con Juan Coyelo y apoyando el camino Mi destino ya está decidido Mauro Y otra más Para vosotros 2022 Es nuestro año Hemos vuelto a hacer Mi destino está Quarfiando lo a hearido Quarfiando lo a cabo